¡Muy buenas noches almas en pena! El día de hoy les traigo un nuevo video de La Morgue a lo que el día de hoy te traigo una nueva sección aquí en La Morgue, una sección algo parecida a nuestra serie que a muchos de ustedes les gusta que es la de Enigmas de Princesas, pero lamentablemente ya terminamos con todas las princesas de Disney que tienen su propia película, así que decidimos traer una sección parecida a esa, pero en esta ocasión sobre los villanos de Disney, así que esta sección se va a titular Enigmas de Villanos, y si quieres conocer nuestra primera historia que en este caso sería la verdadera historia de Úrsula, quédate viendo el video, así que comencemos. La verdadera historia de Úrsula Yo quiero dar mi versión, una historia desconocida que no le interesa ser sacada a la luz, porque creen que está mejor en la profundidad del océano, pero debo contarlo, debo decir qué pasó realmente, para que nadie crea que yo, una humilde señora pulpo, soy la mala del cuento. La historia se remonta a tres años atrás, yo era una joven guapa en forma, ya sabes, una top model del océano. Todo cambió un día que aquella niñita pelirroja, como si se tratara de la bruja de Blancanieves, quería ser la más guapa del reino, y claro, como su padre no le podía decir no a nada, porque la tenía muy mal educada, así que le tuvo que prometer que se deshacería de mí, ¿lo pueden creer? Como si yo fuera un simple pulpo que no tiene corazón, y pues así fue. Yo estaba tan tranquila tomándome un batido cuando recibí la visita de Tritón, me dijo que debía desaparecer, que debía irme lejos, y como comprenderán le dije que no, porque una tiene una hipoteca y un trabajo estable en el fondo del mar. No le debió hacer mucha gracia a mi respuesta, porque en un 2x3 me quitó mi preciosa voz, la puso en una caracola y se la dio ese cangrejo con voz de cubano. Y no solo eso, me robó toda la belleza que tenía. Cuando me miré en el espejo, pareciera como si me hubiera levantado al día siguiente de ir de fiesta, y no me hubiera quitado el maquillaje la noche anterior, y mi pelo, ay mi pelo, quedó horrible. No tuvo compasión, y oye, una no es una piedra, una quiere venganza, ya me gustaría verlos en mis zapatos. Fui al psicólogo para poder calmar mi trauma, y parecía que estaba ayudando a la terapia, cuando un día, vi que esa niña con la mitad de cuerpo de sardina, quería hacer un trato conmigo. Quería cambiar su voz, que irónicamente era la mía, por unas piernas para poder casarse con un hombre. Yo pensé que era tonta, y que debía decirle que no, pero quería recuperar mi voz. Para que no se dijera que era un trato ilegal, le hice firmar un contrato por si las moscas. La niña aceptó y recuperé mi voz, y ella obtuvo sus piernas, por supuesto, pero de haber sabido que era lo que me esperaba, hubiera preferido quedarme tal cual estaba. El rey vino a reclamarme la voz de su hija, el muy hipócrita y claro, como soy una mujer de negocios, le enseñé el contrato. Se quedó pasmado. Yo creo que el pobre debió pensar que había hecho mal al criar a una niña que piensa más en su físico, que tener voz propia para poder expresar sus ideas. Pero lamentablemente la juventud de hoy es así. El hombre quiso hacer un trato conmigo para darle una lección a esa niña, y como yo estaba en terapia, y mi psicólogo me decía que era bueno perdonar y pasar página, acepté por supuesto. Maldita la hora en la que le hice caso. Tritón me puso cuerpo de mujer, una voz aún más bonita que la que tenía antes, y me hizo subir a la superficie para conquistar al príncipe Eric. El chico parecía muy guapo en fotos, pero en persona perdía mucho. No era mi tipo. Pues lo dicho, ayudé a Tritón en su plan y conquisté a Eric. A la sirenita se le quedó cara de tonta al ver que Eric la dejaba para venirse conmigo. La chica como si fuera una niña pequeña y con ayuda del cangrejo loco y de un pez con memoria de corta duración, volvieron al fondo del mar y se lo explicaron todo a Tritón. Pero ¿cómo le iba a decir a su hija que la había engañado y que le había quitado al amor de su vida para darle una lección? Bueno, pues el muy cobarde se lo cayó y me echó toda la culpa a mí, a una simple mujer engañada, y que ella ves tú, el chico ni me gustaba. Yo quise mantenerla con postura y ser paciente, pero no se puede ser tan buena en la vida, así que exploté. Pero en eso llegó Ariel y trató de asesinarme con el tridente de su padre, para quedarse con Eric por supuesto. Llegué al hospital como pude y me atendieron mis heridas, y estuve en recuperación. Y por supuesto que denuncié a la sirenita. Tritón para no crear un escándalo en el fondo del mar, me ofreció un trato. Gracias a él vivo como una reina en una pequeña cueva del mar, con una pensión de por vida. Vaya que la verdadera historia de Úrsula resultó ser bastante fascinante, inclusive hubiera sido mejor que Walt Disney hubiera llevado a de manera cinematográfica esta versión, ya que donde podemos ver claramente que Úrsula no es una villana como tal. O bueno, que al menos en un futuro saquen una película en la que se le dé un protagonismo más grande a Úrsula, así como lo están haciendo con la historia de Maléfica. ¿No les gustaría ver una historia así de manera cinematográfica? Y esta historia por supuesto que tiene muchísimas lecciones de vida. Bueno, aunque se dice que también la historia como tal de la sirenita también las tiene, pero en esta versión se ve con más claridad. Solamente quiero recordarte que este es un creepypasta, porque hay mucha gente que se ofende cuando en otras ocasiones he dicho que esta no es la verdad absoluta y esto solamente tiene el fin de entretener. Aunque estas historias suenan bastante interesantes, ¿no lo creen? Y tú, ¿ya conocías la verdadera historia de Úrsula? Por favor déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado y por favor regálame un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo un excelente y te glorifica anoche. Hasta pronto.